Música 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 Todos piensan que lo No agujáis por tu día Si supieran que a veces Aún no es como cuenta Sus penas a la luna Soy un lobo unido Un lobo unido Perdido Perdido en la caída Porque estaba en el lugar Al ser la encenida Música 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 Todos piensan que lo No agujáis por tu día Si supieran que a veces Aún no es como cuenta Sus penas a la luna Soy un lobo unido ¡Suscríbete al canal!